Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por aquí a la Vile, que bueno, estamos ya comenzando otro Más y Más en 2018. Estamos contentos porque llevamos ya básicamente, ¿cuánto? Cinco semanas, si no me equivoco, esta es la quinta semana. La reunión número 4, por el 2, 8, no, novena, ¿no? Sí, no, 4, 8, sí, la novena reunión. Y estamos contentos de estar con ustedes porque sabemos que ya muchos de ustedes han visto algunos adelantos y tenemos dos redes nuevas, dos fuentes nuevas que ya hemos comenzado, que es Postcash, Postbats y un poquito Datcash. Y hoy hemos subido varios videos de optimización de estas redes nuevas, de estas fuentes de tráfico nuevas, de estas fuentes de tráfico nuevas, para que ustedes vean más o menos lo que nosotros hemos visto y esa probadita, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es como cuando usted, con toda esta fuente de tráfico, lo que estamos haciendo es, para decirle más o menos una idea, nosotros vamos, en Puerto Rico hay una tienda que, una, no sé cómo se dice, un parlor en inglés, es de mantecados o de helados, una heladería, vamos a decir, una heladería. Y esta heladería uno va y allí uno puede tener o comer, ¿saben qué? Déjame hacer algo porque esto está como muy bajito y estoy como mirando para hoy, como tengo unos espejuelos que son bifocales, pues estoy como que virado así todo el tiempo y después cuando grabo no me gustan. Déjame buscar algo. Bueno, vamos a ponerle esto. Aprendo ahora, aprendo ahora. Ok. Ahora sí. Ok. Y entonces, pues qué pasa, que estas dos fuentes nuevas que estaba diciéndoles, pues nosotros lo que hemos hecho con todas las fuentes es probar. Fuimos a una heladería y la heladería, por ejemplo, tiene una pequeña paletita que sirve de cucharas, cucharita, y le dicen, ¿quiere probar? Mira, a ver, quiere probar, quiere probar. Y básicamente eso es lo que hemos hecho. Claro, tienen como 12 sabores diferentes y en el caso mío, pues yo no estoy comiendo allí, solamente voy a un sabor que no tiene azúcar. Pero a los niños lo dejamos que obviamente que de vez en cuando, de cuando en vez vayan y degusten algún helado que les guste, ¿verdad? Que sea bueno para ellos o lo que tengan de ser. ¿Y qué sucede? De que quizás si uno toma las siete paletitas y tiene un poquito de cadena y dice, ya, me voy. Y básicamente ya comió mantecado helado, comió helado. Y nosotros realmente lo que estamos haciendo es eso. Estamos yendo a diferentes fuentes de tráfico y degustando cada una de ellas. Eso también se hace con queso y se hace con diferentes vinos. Hay gente que lo hace con vinos, con cerveza, artesanales, jugos, ¿verdad? Algunas frutas. Y entonces, ¿qué pasa? Que de momento nos gusta mucho una y, ay, yo quiero un poquito más. No, pero después, adorado. Pero por favor, dame una más, ¿verdad? Y uno viene y queda un poquito más. Y básicamente eso es lo que hemos hecho en este momento. Nos hemos ido, nos hemos dado la tarea de hacer algo totalmente distinto, ¿verdad? Y lo hemos hecho todos juntos. No solamente, esto básicamente no me puedo atribuir que lo he hecho yo, sino que lo hemos hecho todos juntos. Todos los que han aportado información. Todos los que han dicho, no solamente las cosas increíbles que le han hecho, que le ha pasado. O no solamente todos los que han enseñado un pantallazo de que han generado tanta ganancia. Pero obviamente no se han enseñado el resto. No solamente lo han hecho quien ha dicho que no le funciona tal cosa. Sino que es el total de las personas que fueron allí y dijeron, mira, no corra aquello. O no lo corran en tal lado. O mira, funciona en esta categoría, pero no funciona en esta categoría. Y eso nos ha ayudado a hacer fuerza. En vez de estar regalando, yo creo que aquí fácilmente, en este Mastermind, se puede haber ahorrado un total de más de medio millón de dólares. ¿Por qué? Porque cada vez que uno prueba son 200, 300, 500. Porque estamos haciendo, queremos hacer esto trabajar. ¿Verdad? Esto debe ser para trabajar. Y las fuentes de tráfico están allí, más que nada, claro, para hacer un servicio y preferiblemente si a usted le conviene y sale bien. Pero más que nada están allí ¿para qué? Para generar ganancia. Y le importa bastante, ¿verdad? Que usted genere ganancia. Pero no le importa el 100% de que usted genere toda la ganancia. Y entonces usted tiene que venir ahora y puede decir, mira, vamos a hacer algo. Yo realmente necesito que ustedes miren y vean cuáles son los sitios que funcionaron o los sitios que no funcionaron. Y así generar ganancia. Se me fue algo por aquí, pero ya estoy de vuelta. Ok. Y entonces, ¿qué sucede? Que al nosotros decirlo, usted dice, no, no, me voy a tirar por allí. O no, no estoy preparado para trabajar o lidiar con una situación que me va a linda la primera. O no, no, aunque yo puedo probar campañas de esta forma, no las voy a probar porque ya he visto que hay varias personas que tienen problemas. Y lo más lindo de todo esto es no solamente ir al área de nosotros, donde los canales que están allí en Discord y ver lo que hemos hecho, sino que poder ir a la parte de abajo, todos los participantes que están colocando información y poder conseguir allí. ¿Qué? ¿Cómo van ellos? ¿Qué les ha sucedido? ¿Y por dónde? No, fíjate, a mí no me ha sucedido esto, pero a ellos sí. ¿Por qué a tres les sucedió y a mí no me ha sucedido? Y tratar de ver esa información y descifrarla para el beneficio de usted. Entonces, ¿qué sucede? De que está funcionando, está funcionando. Porque he visto personas que me dicen, mira, con siete dólares he generado 27 y llevo una semana y media, dos semanas. Y para mí eso me da felicidad porque, por lo general, si usted comenzaba las pruebas de todas estas pruebas, ¿verdad? Y tratar todo esto por error, ¿verdad? Cometiéndolo en error para eliminar y le iba a tomar demasiado tiempo. Pero ¿qué sucede? Que al yo hacer las pruebas, yo le presento algo a usted, un poquito de cada uno. Otros alumnos ya comenzaron también, presentaron un poquito de cada uno de lo que está pasando, en los sitios que están haciendo. Y esto se ha vuelto un montón de información, donde yo mismo me voy a nutrir allí, de las experiencias de ustedes. Y ya algunos decidieron, no, yo me voy a quedar con estas fuentes de tráfico específicas. Y aunque nosotros básicamente lo que hacíamos era degustando, siguiendo, continuando con todo el proceso de degustar todas las fuentes, ustedes se quedaron. Entonces, esta semana vamos a hacer algo bien interesante. Y primero que nada, quiero presentarles un pedacito, unos videitos que hay allí, ¿verdad? Para terminar con esta, de la optimización de PopCash y AdCash. Luego les voy a presentar dónde aparecieron, qué tipo de ofertas aparecieron leads. En esa, porque hicimos leads, ¿verdad? Eso es lo chévere de esto, saber que por lo menos, después que yo haga uno o dos leads, yo soy feliz. Porque quiere decir que el tráfico no es de robot o bots, ¿verdad? Y luego de eso, entonces, pues vamos a desarrollar, que es lo que hemos quedado. Entonces, Adrián hizo unos videos de cómo más o menos trabaja esto. Es un videito de seis minutos y me gustaría presentarlo. Para luego entonces continuar. Voy a prender la pantalla. Antes que nada, voy a saludar a algunos de ustedes, ¿verdad? Que están por aquí tempranito. Por cierto, bienvenido a las personas que están comenzando ahora. Sabemos que hay algunos que están comenzando a ver todos los videos. Y estamos felices de que estén aquí. Esperamos que les funcione súper, súper bien. Entonces, voy a saludar por aquí. Bienvenido a Alfredo Gutiérrez. Bienvenido a Alfredo Parra. Bienvenido a Andrés Murat. Bienvenido a Armando Aguilar. Bayron Cerón. Carlos Alberto Andrade. Carlos Linares. Cristian Torres. David Flores. Edi Silva. Edwin Pinilla. Elizabeth. Eric Londoño. Ewa Kulak. Fausto González. George Pereira. Giovanni Pedraza. Gloria Urrea. González Cortés. Gustavo Coronel. Bienvenido a Hernán Cerna. Bienvenido a Hernando Uceche. Bienvenido a Hugo Tirado. Bienvenido a Iván Selly. Bienvenido a Janet Vázquez. Bienvenido a Javier Medina. Bienvenido a John Leider. Bienvenido a Jorge Bolaño. Bienvenido a Jorge García. Bienvenido a Jorge Rogelio. Roy. Bienvenido a José María. Bienvenido a José Torres. Plasencia. Bienvenido a Josie Arizal. Bienvenido a Juan Gutiérrez. Bienvenido a Juan Lopera. Bienvenido a Juan Julián. Juan Castro. Bienvenido a Leo Michael Oroca. Bienvenido a Leonardo Guili. Bienvenido a Luis Alberto. Bienvenido a Luis Correa. Bienvenido a Luis Enrique. Bienvenido a Luis Reyes. Bienvenido a Marco Antonio. Bienvenido a Mario Álvarez. Bienvenido a Miguel Ferviles. Bienvenido a Miguel Guillén. Bienvenido a Milton Lozano. Bienvenido a Nicolás Andrés. Bienvenido a Olivia Castro Malagón. Bienvenido a Pablo Marrero. Bienvenido a Rafael Gómez. Bienvenido a Raúl Blas. Bienvenido a Raúl Enrique Sedeño. Bienvenido a Rolando Chávez. Bienvenido a Roberto Carlos. Bienvenido a Rubén Ramírez. Bienvenido a Silvia Cruz. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenido a Sócrates Ramírez. Bienvenido a Vicente Caldush. Bienvenido a Víctor Castro. Bienvenido a Wilmer Bonilla. Bienvenido a Wilmer Caraballo. Y alguien que se me fue por ahí. Se me fue. Ok. Bienvenido a todos ustedes. Un abrazo para cada uno de ustedes. Y qué bueno verlos aquí, ¿verdad? En esta semana número 5. Estamos aquí bien fuertes y como si fuera la primera semana. Bien contentos y felices porque esta información es oro. Esta información es oro. No solamente para ustedes, sino para mí también. Y eso lo estamos viendo. Y todavía hay muchas sorpresas que no les digo. Pero aquí voy. Vamos entonces a ir directamente. Quiero enseñarle por aquí el video que grabó a Adriel. Y lo voy a enseñar. Le estoy dando un poquito más de énfasis a Popat y Popcash. Porque la semana pasada, con esto de que no. El miércoles pasado, con esto de que me abrieron o reactivaron la cuenta de Tonic. Que fue un éxito, verdad, rotundo. Y algo, un logro. Y estoy feliz por eso. Porque ya hemos comenzado de nuevo con todos los procesos de optimización que teníamos. Y por eso Adrián grabó el video de Tonic. Y entonces, ¿qué pasa? Que tengo esos dos videos que quiero presentarles. Todavía están en draft. O sea, que usted no los ve. Está en borrador. Pero lo vamos a activar para que usted lo tenga. Y también vamos a activar el video del webinario. Pero me gustaría que vieran bien. ¿Saben qué? Hay algo bien interesante con estas dos fuentes de tráfico. Estas dos fuentes de tráfico. Nosotros, de primera intención, pensábamos que el tráfico no era muy bueno. Que era de robot. Y yo tenía dinero en ella desde hace tiempo. Pero yo conocía a la persona. A la persona, nosotros trabajamos con un programa de correo electrónico. Mercadeo a través del correo electrónico. Y ellos, de primera intención, pues compraron muchos correos. Y enviaban a eso. Y después entonces trajeron esto de los pop. Donde las personas veían y ganaban. Y todo esto incentivado. Tráfico incentivado. Y qué pasa. Que yo hablaba con el dueño. Y de momento se pusieron bien grandes. Se asociaron. Y se hicieron bien, pero bien grandes. Y tienen un tremendo negocio. Entonces, ahí hay dinero. Ahí hay dinero. Y lo hemos podido ver. Porque cuando fuimos a Specialty, habíamos una oferta que estaba atrapándose. Pero qué pasa. Que sigue siendo nuestra prioridad buscar ofertas. Donde aceptan. En este caso, Popat y Popat. Popcash lo aceptan. De mejorar su computadora. Esas ofertas son las mejores que trabajan allí. Pero qué sucede. Que hay algunos sitios allí que no sirven para nada. Entonces, quieren empujar los sitios ustedes que no sirven. Para después, entonces, dejarlo el bueno. Entonces, no trabaja de esa forma. Nosotros no queremos invertir dinero de más. Lo bueno de estas redes, de estas fuentes de tráfico, es que comienzan con poquito dinero. Con 10 dólares. Imagínense. ¿Quién no le da la tentación de colocar 10 dólares allí y comprar 10 dólares de tráfico a ver? O 25 dólares. Y eso es lo que están buscando. Que ustedes puedan aprovecharse de esa oportunidad de comprar poquita cantidad. Con ofertas que ustedes saben que va a correr más. Y saber qué hacer con ellas. ¿Ok? Y por eso se grabó este video. Vamos a colocarlo real. Recuerden que como yo estoy escuchando un video, ustedes pueden ver un retraso en el audio de hasta 20 segundos. Así que, con calma, no se me desesperen. Si ven un retraso pequeño, tranquilo. Lo van a ver después. Pero quiero que vean el video. Porque voy a discutir varias cosas luego. ¿Ok? Y es importante. Son varios minutos. No es mucho. 6 minutos. ¿Ok? Vamos entonces a verlo. 11 a la fecha de hoy. La grabación de este video. Que es agosto 9. ¿Verdad? En Group and Ordering. Y esto lo podemos dejar así. Ya está. En Group and Ordering, vamos a Enable, Campaign y Website ID. Que viene siendo el Site ID o el Zone ID. O en el caso de PubAds se llama Website ID. Seleccionamos Generate Report. Y lo ponemos por orden de impresiones. ¿Verdad? Y aquí está. Lo que vamos a hacer es, vamos a pausar todas las que, como hemos hecho en las otras, se han pasado de 150 impresiones y no tienen link. ¿Verdad? En el caso es este Website ID y este Website ID. Recuerde que es PopAds. Como PopAds no nos dice si estos Website IDs tuvieron conversión. Tenemos que ir a Veeamup. Vamos aquí. Buscamos la campaña. Aquí está PopAds Fiverr. Vamos aquí. Vamos a Website ID. Refresh. Y como pueden ver, no tiene ninguno de estos. Tiene links. Ninguno tiene una conversión. Y, como pueden ver aquí. Pero aquí está esta y la otra. Aquí fueron las dos que se pasaron 150 impresiones. Así que, lo que vamos a hacer para vamos a ver esas dos Website IDs, es simplemente, vamos a ir a Campañas. Buscamos esa campaña. Voy a ir diciendo esta. Vamos a Edit. Y, donde dice Website Targeting, ponemos Excluded. O, en este caso, pues que esta se creó de manera así. ¿Verdad? Que es White List. Se creó un White List. Pues, lo que podemos hacer es, vamos a borrar esta. Y esta. Esta. Y esta. Y ya está. Básicamente, con eso ya está. Presionamos a ir y ya. Ahora, si esto fuera una campaña normal, ¿verdad? Que estuvieran disabled. Que fuera como que estuviéramos corriendo. Lo que pasa es que estas la estaban corriendo con los sites ID específicos que habíamos recogido, ¿verdad? Pero, como vimos, pues no tienen conversión. ¿Verdad? Los últimos 30 días no tienen conversión. Si hubiera sido una campaña normal, que Website Targeting está disabled desde el principio, lo que hacemos es Excluded. Ponemos los Website IDs que no funcionaron. Y ya está. Save Changes. ¿Verdad? En este caso, sería una campaña Black List en lugar de una campaña White List que estamos borrando los Website IDs que no funcionaron, ¿verdad? En esta campaña White List. Ahora, Podcast, también es súper sencillo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, vamos a ir a Reports. Vamos a ir a... Primero que nada, vamos a ir a Reports Type Campaign, ¿verdad? Vamos a ver a los últimos 30 días. Generate Report. Aquí, como pueden ver, dice que el Report, como es bastante grande, que después de 30 días, es grande para ellos, para el parecer. Vamos a Report History. Vamos a ir a este Report, ¿verdad? Que es el de All Campaigns, el último que se hizo. Lo descargamos. Lo abrimos. Y aquí lo que nos va a decir son las campañas que más han tenido, pues, impresiones, ¿verdad? Han sido estas tres. Y lo que vamos a hacer es, en el caso de, pues, para este ejemplo, vamos a utilizar la marca de impresiones, que es esta, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es, vamos a volver a Reports. Vamos a ir a... Buscamos la campaña. Presionamos Report Type Website, ¿verdad? By Website. De nuevo, los últimos 30 días. Y lo que vamos a hacer es, estamos pidiéndole la información de los websites, que son los IDs, ¿verdad? Nos va a dar los IDs de esta campaña, los últimos 30 días. Así que, Generate Report. Y en el caso de aquí, como dice Show Conversions, pues, vamos a saber, no tenemos que verificar en BIMO si hay conversiones, aunque nunca es malo hacerlo, ¿verdad? Pero no es necesario. Y como puede ver, ya en este caso, pues, estaba... Ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿verdad? Para hoy, en el intervalo aquí mismo, de 18, ¿verdad? 2018, julio 11, ah, 2018, agosto 9, que son los últimos 30 días de esta campaña, Breakdown by Website. Lo descargamos. Vamos aquí. Copiamos todas las que tuvieron más de 5 multiplicaciones, que vienen siendo estas 3. Y lo que hacemos es, copiamos estas 3. Vamos a copiarla. Vamos a Campaigns. Vamos a la campaña que es, que viene siendo esta. Lo presionamos ahí, Targeting. Y Exclude Websites, estos 3, que fueron los que se pasaron. Los Website IDs que se pasaron de 150 presiones. Update Targeting. Y ya está. Así de sencillo. Así que, como pueden darse cuenta, no es que sea difícil. Simplemente saber cómo hacerlo. Y cualquier duda, pregunta, en confianza, escriban por el grupo. Y seguimos, entonces, trabajando con todo esto para, pues, hacer funcionar todo esto. Lo más rápido posible. Así que, hasta luego. Y, nuevamente, cualquier duda, pregunta, lo que viene el grupo. Y a trabajar esa lección. Ok. Ok. Esto. Ok, perfecto. Ok, bien. Miren, lo que hicimos fue que estas dos redes, estas dos fuentes de tráfico, de momento, parecían pequeñas, como les estaba diciendo. Y al ver que dejaban, y que el tráfico no era muy bueno de calidad. Pero al ver que están dejando optimizar, ¿verdad? Y pasar como diseñó Adriel, incluir o excluir, hacer whitelist o hacer blacklist. Pues, hemos decidido, pues, trabajarla, ¿verdad? Y, entonces, ¿qué pasó? Que, después de que Adriel grabó eso, hubo, no, básicamente, muy poquitas conversiones. Hubo una conversión. Pero miren esto. En el caso de la de Popcash, vino, no se ve mucho. Básicamente, lo que da es muy poquito. Categoría, operating system, el campaign ID, ¿verdad? Y yo lo que me quise enfocar es esto. Others y downloads. Y en downloads tuvimos una conversión. ¿Qué sucede? Si nosotros podemos optimizar de la forma en que enseñó Adriel, en Popcash, y tenemos tantas y tantas ofertas de downloads, y vemos que hay tráfico que funciona allí para esas ofertas, pero, obviamente, puede ser una buena combinación, una combinación interesante, y por ahí es que nos vamos a ir. ¿Ok? Por ahí es que nosotros, entonces nos vamos a ir. ¿Qué sucede? No solamente pasó con Popcash, sino también pasó con Poppats. Vemos, tenemos aquí Poppats. Lo mismo, la oferta no la estoy presentando aquí, pero la oferta, porque la estoy presentando por Affiliate Network, perdón, Traffic Source. Pero, ¿qué sucede? Lo mismo. Fue la misma oferta. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Esto nos da a entender de que cuando hay una oferta de limpiar computadora que la tiene Max Bounty, aunque no queremos correr la que tiene Max Bounty en este momento, porque Reimage, en este momento, la cambiaron a venta. ¿Verdad? Y miren que ni he hablado de eso, porque no me quiero enfocar en lo que supuestamente parece malo. ¿Saben qué? Yo digo supuestamente parece malo porque ya muchos de ustedes convirtieron con Max Bounty, y obviamente nosotros convirtimos con Max Bounty en Reimage para diferentes países. Entonces, esos source que están allí, que convirtieron en Propeller, miren, ustedes tienen ahora una gran oportunidad de correr solamente con esos source, al precio mínimo, dejarlos correr, ¿verdad? Esa zona, obviamente, Propeller es zona. Esos ID, son ID. ¿Y qué pasa? Que hay oportunidad de convertir 12 dólares. No fue lo mismo que sucedió cuando me cambiaron SIP a la oferta de DISH, de 4 dólares por someter el SIP, y me la cambiaron por 12 o 12 dólares. ¿Y qué sucedió? Le convertí en 1.200 dólares. ¿Por qué? Porque cuando yo vi que ellos me dijeron que no se podía, ¿verdad? Que le cambiara la oferta, me iban a pagar por registración, pues, ¿qué sucede? Entonces yo dije, bueno, yo lo que hice es crear un whitelist solamente de lo que me había funcionado, de los source que me habían funcionado en todo, ¿verdad? Y entiendo que esto mismo se le puede hacer con Max Bounty, la oferta, los source que convirtieron, las zonas que convirtieron con Propeller, el Raymich, usted lo corre. ¿Ok? Y obviamente Tony no la deja, por eso que no la menciono. Tony no puede correr nada de eso. Entonces, puede ser una oportunidad, pero también hay otras fuentes de tráfico, hay otras redes de CPA que tienen ofertas parecidas. Todas las advertising tienen ofertas parecidas, affiliates para los que estén allí, obviamente Globago y Media, y hay muchos sitios donde usted puede correr ofertas similares. Si no va a Odeiger Offerable, busca ofertas similares y aplica, preferiblemente a los network que son más pequeñitos. ¿Ok? Otra cosa que le quería comentar a los que no están en Ingresos TV, yo estoy ofreciéndole como bonificación, he comenzado esta semana, a ofrecerle pasada, a ofrecer como bonificación Ingresos TV clásico. ¿Ok? Ingresos TV clásico. Si usted está en el Mastermind y todavía no está en Ingresos TV 2018, que por cierto, le puedo hacer un descuento porque ya usted tiene esta información, pero si usted no tiene el Ingresos TV 2018 y quiere dejar el dinero que tiene para compras de tráfico, publicidad, pues yo me deja saber por el privado, en Discord, o en Skype, o en Messenger, y me dicen, ah, mira, yo no tengo Ingresos TV, si me puede añadir el Ingresos TV clásico. No estoy diciendo el Ingresos TV nuevo, pero por lo menos el clásico para que tenga una idea general y allí por lo menos vas a ver cómo aplicar a las redes de CPA que son más nuevecitas, que tienen las ofertas que usted está buscando. Que en este caso, pues estamos hablando de limpiar, arreglar y computadora, ¿verdad? Legal, porque hay esas ofertas que no son legales. Busque las que tienen mucha popularidad y las que son legales, como Ray Image y este tipo de ofertas, que hay muchas de ellas. Entonces, ¿qué sucede? De que hay ofertas ahí, quiere decir que el tráfico download para Poppads y que, perdón, Popcash, el tráfico download funciona. Quiere decir que aquí hay algunos, por cierto, aquí la conversión vino en esta, ¿ve? Con 6. Pero, ¿qué sucede? Yo quiero que esto no le pase a usted. Mira aquí cómo se nos fue. Nosotros estamos dejándole más o menos como 150. 150 es que ya yo, si dice 141 y yo sé que me estoy pasando porque no estamos optimizados tan rápido como debemos, pues mire, para que no se vea el dinero, pues está en 140 y yo lo pauso. ¿Por qué? Porque hemos visto conversiones de aquí para abajo, hemos visto que vienen conversiones. Ya después de 150, miren, la dejamos. Pero, ¿qué sucede? Que aquí lo que estamos dejando es menos de un centavo. Imagínense, punto cero, cero, nada, un poquitito. Y ahora yo sé que este sitio convierte y trato de dejar en ese sitio que me costó conseguir ese sitio que convierte. Me costó 10 dólares, 15. Sí, pero si en dos meses o en tres, nosotros, porque somos muchos, nosotros, todos los que están aquí, en este momento somos 76, 76. Comenzamos a convertir de este sitio, pues miren, otro sitio más, al que, lo que pasa es que no crean mucha competencia, no, porque son demasiadas ofertas. No crean mucha competencia, no, porque tenemos demasiadas fuentes de tráfico, más de quizás las que usted puede trabajar. Y eso es lo que nosotros queremos que usted haga, que vea oportunidades, estar lleno de oportunidades, lleno, lleno, lleno de oportunidades. Pero tiene que ver, qué le motiva. Eso vamos a hablar después. ¿Qué pasa? Dos sitios lograron pasar la prueba. Hasta ahora, básicamente todos, hemos tenido conversión de todos los sitios que hemos probado, y estamos felices. Las que costaron más caro las pruebas, pues van a tener más conversión. Las que costaron más económicas, pues van a tener menos conversión. En el caso mío, me preocupa poco si tuvieron muchas conversiones o pocas conversiones, porque realmente lo que se hizo, fue colocar un dinero y ver de la forma más simple posible qué había que hacer para optimizar y a ver qué vamos a empezar a trabajar con eso. ¿Ok? Bien, esta semana yo tengo aquí, he hecho un pequeño, una pequeña presentación para más o menos tener una visión más clara de cómo vamos. Saben que hemos trabajado con muchas redes, fuentes de tráfico y poquitas redes de CPA, realmente no vamos a tener muchas redes de CPA. Y estas fuentes de tráfico, hemos conseguido cómo se hace, cómo se crea la campaña, primero que nada, cómo se entran y que no lo banejen. Segundo, hemos conseguido crear campaña y ver si no nos banean por crear campaña, porque no pueden banear si colocamos una cuenta sin verificar de tarjetas de crédito o de PayPal, pero también nos pueden banear si creamos una campaña incorrecta. Y eso no es una, muchas de fuentes de tráfico nos pueden banear si se hace así. Y por eso les decíamos que traten de crear campañas parecidas o las mismas que estamos creando para evitar ese problema. ¿Ok? Entonces, después que creamos la campaña queremos que llegue tráfico. Llegó tráfico, claro. Uf, se fueron 10, 20, 30, 50, 100 dólares. Sí, la idea era hacer pruebas y ver en el proceso qué encontramos que nosotros no hicimos correctamente y tratar entonces de corregirlo y tratar de enfatizar lo que se hizo incorrectamente para que usted no tenga los mismos errores. ¿Ok? Entonces, pues en ese proceso conseguimos algo bien interesante y es que nos dejaban hacer optimización y si nos dejan hacer optimización, pues ahí es que viene entonces las conversiones buenas. Al principio es como que un desfalque porque se da un dinero bastante fuerte y como que no entendemos bien para colmo y nos puede causar un poquito de miedo pero cuando ya empezamos a ver, comenzamos a ver mirar así se van aquellos canales o aquellos sources aquellos targets aquellos subid se van pues déjame entonces tratar de removerlos ya me están dando ese camino andado no lo voy a andar yo de nuevo y eso es lo que hemos hecho esta semana estas cuatro semanas ¿qué sucede? Nosotros hemos comentado en los últimos tres, cuatro webinarios que estas dos semanas que nos quedan nosotros queremos dedicarle lo más fuerte posible el tiempo para comenzar a crear campañas en cada una de las fuentes basadas en las que nos convirtieron ya no quizás tanto de una forma alocada salvaje rápida sino conscientemente ¿verdad? con conciencia y viendo que funcionó concienzudamente si se dice esa forma viendo que funcionó por qué funcionó y tratando de pensar de que tenemos de esa hipótesis que nosotros tenemos crear una teoría siempre me gusta utilizarla como un método científico el análisis siempre yo digo que cuando yo voy probando algo yo hago mi propia hipótesis y trato de crear una teoría con ella por ejemplo Tony las ofertas que mejor convierten en Tony son las de entretenimiento eso es una hipótesis de la vida todavía no hay nada probado puede ser que hay otras que funcionen mejor y que sean aceptadas pero también puede decirle Tony las ofertas que van a hacer que te baneen la cuenta son las de reparar computadoras son las que envuelven dinero 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 real te van a banear la cuenta entonces uno va creando esa hipótesis y ya hemos podido ver al juntar todos 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 la data que tenemos de cada uno de ustedes que han colocado verdad allí y por cierto el premio todavía no hemos acabado hay un premio de 536 dólares para la persona que más aportó ok así que pueden continuar aportando y después vamos a seguir con eso de los premios porque está súper interesante la formación que está dando allí que está en beneficio de todo y entonces ¿qué sucede? que cuando nosotros toda esta semana estuvimos allí tenemos toda esta data vamos a ver vimos cada uno esta semana qué fue pues ya tenemos más o menos una hipótesis bien leve bien simple diría yo no algo bien extenso de cómo puede funcionar para poder correrla y seguir entonces creando más información de la forma que nosotros entendemos que puede funcionar increíblemente ¿está bien? ¿cuáles fueron las fuentes de tráfico que utilizamos? si esto le da con cambiar ¿verdad? ok aquí ¿cuáles fueron las fuentes de tráfico que utilizamos? Propeller Ads Zero Park RTX Tony Popcash Yiltop Ads y Adcash estas fueron las que básicamente utilizamos hicimos una prueba con Snapchat pero no salió tan bien como pensábamos era uno de los sitios que yo creía que decía quizá las dejo todas estas aquí que es en hasta 200 dólares un día en las primeras pruebas las voy a dejar todas y voy a hacer otra cosa pero creo que no va a ser tan fácil por eso lo que no es tan fácil pues yo lo dejo a un lado porque no voy a dedicarle un un hacer más incompleto de semana y semana algo que no es tan fácil y entonces aquí le he colocado a ustedes lo que cuesta entrar en cada una de ellas o sea ¿cuánto debo comprar por adelantado en cada una de ellas? en Propellerad 150 en Zero Park 200 en RTX 100 en Popat 10 dólares en Popcash 10 dólares en Tony 10 dólares en Histop a 300 y en Ad Cash 25 curiosamente la más que costó entrar es la menos que dejó para la cantidad obviamente que se le puso ahí y claro hay que optimizar pero como quiera dejó y yo buscar que fue lo que dejó y a sacar el dinero entonces de la que más hemos generado ganancia de todas estas si me hablan de los alumnos de Ingresos TV obviamente es RTX siguiendo de Zero Park de la que en el Mastermind yo diría que personalmente yo he generado más ganancia es de Tony que es una oferta de atletimiento la más problema que nos ha dado toda casualmente es Tony de la que todo el mundo habló porque fue bastante exagerado por un par de días la ganancia fue de Propel Ads ¿qué más? de Ad Cash pues vimos allí Werner tiene una estadística muy buena lleva trabajando bastante tiempo con eso y colocó allí la información y déjame ver qué más básicamente eso es ¿verdad? la más bonita para optimizar es Zero Park muy cómodo para optimizar pero comenzamos a hacer las pruebas fuertes ahora con cada una de ellas y eso es estas dos semanas que vamos a trabajar ¿ok? ya como estamos haciendo la informa de ciclo hemos comenzado con Tonic y lo que estamos haciendo es optimizando todo y subiendo campañas estamos creando campañas en white list todo optimizado y así puedes decir un dólar dos dólares me dejaron 15, 20 diarios ¿verdad? y si tengo 10 o 15 campañas dejándome 20 dólares diarios pues ya obviamente usted sabe qué va a suceder ¿está bien? en una sola fuente de tráfico y tenemos mire cuál es la cantidad de fuente de tráfico por eso es que queremos que usted también lo haga ¿ok? entonces aquí tenemos más o menos las cantidades de leads que se hizo en cada una de ellas ¿verdad? claro no tengo tono incompleto porque estaba en en prosper pero ahorita se la comento por ahí y entonces tengo propelerats si se fijan tengo propelerats 225 esos fueron básicamente en dos días increíble pero es cierto y fluctuaban de 1 a 30 dólares la ganancia de cada una de ellas y hay cosas bien interesantes que vamos a hacer aquí para subir esos números increíblemente entonces teníamos 50 red que es como dice el mismo pero obviamente sabemos que es de 129 leads aquí enviamos menos porque no es tráfico abundante digamos que es tráfico contextual y se generaron 129 leads en el momento que hicimos la imagen zero park fue una prueba bien pequeñita 47 leads obviamente se levantó algo de tráfico tonic lo que está registrado aquí no es exactamente la cantidad total hay muchos más hilltopats como ven dos solamente dos leads hay que ver qué categoría fue y trabajar con ellas popcash uno me gusta este porque alguien que no tenga ni 100 dólares para invertir si tiene 25 o 30 dólares lo coloca y le puede generar ganancia addcash el mismo cuento me gusta verdad y aquí ustedes ven diferencias de colores obviamente porque aquí se le envió el total de rojo si porque me dice no tú compraste más de lo que generaste en portlist no y lo mismo pasó con cada una de ellas claro tengo mucha más campaña abierta y aquí me dice tienes una campaña que está positiva una de las campañas está positiva la de cash y popats pues ahí me está diciendo vete popcash addcash y popats funcionan pero hay que dedicarle más todo eso lo hemos documentado en el área de cada una de las fuentes de tráfico que seguimos añadiendo y vamos a añadir las campañas que han sido exitosas esas están en las ofertas que estamos creando y después entonces cuando nos traemos uno de los leads lo colocamos en ofertas las que están teniendo éxito y ahí ustedes están comentando también ok y entonces pues básicamente aquí ustedes ven que el ID tenemos mil dólares allí estamos probando pero no queremos hablar nada de eso porque porque es muy aburrido tienes que hacer eso demasiado aburrido yo prefiero seguir optimizando snapchat tenemos un problema con ello y lo voy a comentar un poquito más después no es un problema grave de que han baneado cuenta pero hay algo allí que no funciona tan bien entonces por aquí le presento ¿qué sale eso ahí? ok aquí hay lo que le había dicho de Tony que no lo habíamos comentado serán 246 leads esos 246 leads están allí diferentes precios ¿verdad? esto es una cantidad realmente eso no tiene que ver no es eso lo que me costó solamente estoy enseñando la cantidad de leads y aquí la fuente de transfer las redes de CPA ahí las campañas que habían movido algún leads las pueden después recuncarme este video el globo de media algunas campañas de una de las cuentas que convirtieron y por acá entonces tenemos las otras campañas otra cuenta claro ya cuando llega un nivel le abren dos o tres cuentas para no arriesgar cuando te hace pruebas extrañas esto es otra cuenta de Global y otras ofertas que también convirtieron CPA Merchant una oferta muy pequeñita vimos algunas conversiones y ahora enviarle tráfico obviamente de lo que convirtió ¿ok? ofertita imagínate usted en Sudáfrica promoviendo en unos canales en unos websites que tienen que ver específicamente y por eso convirtieron y ahora usted tiene esos canales o esos source o esos subid pues trabaja con eso específicamente y eso es que queremos que usted haga ¿qué sucedió con Snapchat? bueno Snapchat es un problema y es que creamos no es tan fácil nosotros pensamos que era solamente colocar un anuncio hacer un screenshot pantallazo y colocarlo ¿verdad? pero ellos piden que ese anuncio sea inmaculado que sea bonito que tenga un cuadro un recuadrito que sea algo bien hecho y de dos campañas que hicimos el viernes pasado por la noche por la tarde por eso pues básicamente la denegaron las dos y lo más curioso es que no te dicen exactamente la razón por la cual le deniegan ¿ok? como ven la cuenta está activa pero le hace falta un poquito más de diría yo de explicación a por qué deniegan la cuenta la campaña y como está un poco lento en eso y nosotros queremos hacer CPA ¿verdad? sin muchas complicaciones pues realmente al hacer las dos primeras no es que no lo vamos a trabajar pero no le vamos a darle prioridad obviamente porque hay otras que están funcionando y entonces queremos trabajar con las otras pero definitivamente vamos a conseguir la forma como hacerlo porque se le escribió un email el sábado en la oscuridad se le escribió un email a ellos y estamos esperando respuestas para ver por qué es que la denegaron porque no queremos seguir continuar creando cuentas ads allí anuncios y que no funcione o sea que no no que no funcione que no nos apruebe entonces pues obviamente hay que hablar con ellos ¿ok? y esto básicamente es lo que nosotros hemos hecho en este webinar ¿qué pasa? en este webinar en este Mastermind la meta de nosotros es poder ampliar todos los sitios que podemos ahora utilizar para hacer CPA promocionar las ofertas de CPA y ofertas que básicamente nunca nosotros pues hacemos convertir ofertas contextual ¿verdad? con tráfico contextual de Propel de Popa de RTX tráfico contextual de Zero Park tráfico contextual de Propel Media y también de Media Traffic y era lo que básicamente estamos haciendo convertir y hemos generado millones de dólares con ellos pero ¿qué pasa? que hay más tráfico y ahora ellos te dejan apagar todo lo que tú quieras antes si tú querías pagar algo tenías que escribirle algo así como Propel Media hay que escribirle mira no quiero este tipo de tráfico de aquello al otro y es algo complicado pero ¿qué sucede? que cuando nosotros vemos esta empresa ellos te dejan apagar el tráfico que no funciona y entonces tú puedes generar ganancias bien grandes porque te quedas con el tráfico limpio es como que yo compro una máquina de imprimir dinero ¿verdad? y al principio cuando la aprendo que obviamente me costó la máquina de dinero y el crearla y ponerla a trabajar ¿qué sucede? que al principio lo que hace es que empieza a tirar papeles pero papeles sin imprimir bien y no sirve uy tan caro que ese papel de hacer dinero ¿verdad? de imprimir dinero no sirve entonces tenemos que ver ah mira lo que pasa es que no lo hiciste este setting este ajuste no lo hiciste bien y por eso no te funcionó se hizo el ajuste y de ahí en adelante puedes imprimir dinero y esto es lo que pasa con cada uno de esas fuentes de tráfico y por eso quizás nos sentimos un poquito al principio asustados ¿verdad? temerosos pero después nos damos cuenta que no es tan difícil y nosotros estamos tratando de que en este proceso usted aprenda cuál es qué es lo que hay que hacer al principio para hacer que algo deje dinero y a veces vemos una persona que ha generado dinero en algo y trata de hacer un curso y nosotros ay Dios quizás es muy difícil no mire cada vez que yo veo un curso de algo yo trato de comprarlo porque así sea barato o caro porque hay una técnica que yo puedo aprender ¿verdad? pero este concepto que estamos haciendo es totalmente distinto aquí nosotros nos tiramos y abrimos y de cada uno de estas fuentes de tráfico van a salir personas que van a ser expertas y la meta mía es poder presentar a esas personas que van a ser expertas luego ¿en dónde? en el evento CPA y que usted pueda decir yo domino bastante bien lo que es esta fuente de tráfico que genera millones de impresiones diarias y le genera miles de dólares ¿ok? y entonces así podemos ir aprendiendo desarrollando un negocio sólido no en una ni dos ni tres fuentes sino en muchas diferentes fuentes estuve probando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho fuentes diferentes estuve probando y Snapchat la moneda para la web tengo también otra que se llama Airpush que Max Monty tiró por allí una promo de ella y hay varias de ellas pero me gustó Airpush porque se puede utilizar token y eso es más para tráfico móvil el tráfico móvil le vamos a dar también fuerte pero quise trabajar con desktop que es nuestro puerto ¿verdad? después entonces trabajamos con tráfico móvil y hay muchas fuentes de tráfico pero demasiadas y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir una por una de ellas y vamos a desarrollar campañas de ellos o sea, esto no se ha acabado no es que le quede dos semanas le queda mucho y vamos a seguir colocando información allí para que usted vea cómo es que se funciona todo esto y cómo es que corre y pueda generar buenas ganancias ¿ok? ya hay algunos pues ya han comenzado a, le dieron fuerte a Propeller he visto ganancias bastante fuertecitas hay otros que nunca habían hecho nada y los veo generando ganancias algo y no se conformen con poquito porque hay mucho pero mucho más ¿ok? hemos colocado también aquí en Ingresos TV para esta semana cómo optimizar Tonic nos falta uno que es cómo crear campaña en LTE ¿ok? ese es el que nos falta pero hemos colocado aquí cómo optimizar Tonic porque obviamente tenemos acceso a la cuenta y allí cuando ustedes ven este video si ustedes tienen alguna campaña que todavía no han hecho esas optimizaciones pues ahí las pueden ver porque obviamente no había cerrado la cuenta antes de optimizar full completamente y nosotros entonces vamos a hacer esa optimización completa ¿ok? ¿qué vamos a hacer esta semana? bueno esta semana lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar no solamente optimizar sino vamos a comenzar a crear campaña ver qué fue lo que funcionó en hipótesis y decir pues quiere decir que debe funcionar de esta forma y vamos a crear campaña no 25 o 30 campañas al azar sino nos vamos a ir en las categorías que cada uno de esos sitios comenzaron a convertir para poder así generar más ganancias de lo que hemos visto que convierte más claro hay algunos de ustedes quizás que ya han visto también que convierte en otras categorías y nosotros entonces pues vamos a tratar de ampliar en esas categorías para que usted entonces diga mira yo tengo esta campaña que él creo pero también entonces estoy viendo a estas personas y si él creo más de ellas ¿verdad? porque si que le funciona pues vamos a dar también vamos a añadir más redes de CPA tengo contacto con dos redes de CPA que están dispuestos a trabajar con nosotros y deseos a trabajar con nosotros y las vamos a estar añadiendo son contactos que hicimos allá en Affili Summit y vamos a estar también añadiendo y todo esto ¿para qué? para realmente que usted pueda tener la facilidad de saber cómo se trabaja algo simple entra en una fuente de tráfico hoy en cinco minutos ya tiene dinero en ella si tiene otra vez de paypal o tarjeta de crédito y en una hora ya tiene una campaña montada porque usted sabe que después que usted la subió vimos las ofertas usted puede crear campaña lo único que tiene es que la primera vez quizás un poquito tiene que ver el video de Adriel para ver cuáles fueron los parámetros que se colocaron allí para los tokens pero después funciona y eso es lo que nosotros queremos que usted pues haga entonces aquí tengo aguante conmigo para que ella vea que se ve entonces esto es ok aguante por aquí Adriel estuvo ahorita trabajando y subí ahora porque conmiguita está por ahí ok bien hay dos cositas más tengo esta semana vamos a estar hablando un par de veces así voy a estar hablando en el porque como vamos a crear campañas cada vez que creamos muchas campañas pues me gusta decir más o menos cómo va cada una de ellas y vamos a estar haciendo pruebitas bastante fuertes y me gustaría pues ir a así que estén pendientes dejen el discord prendido y sabe que en algún momento si ven una notificación de Adriel o mía es que nos vamos a tirar por allí por el por el por el vivo el live de ellos del audio para que nos escuchen y puedan ver cómo es el proceso ok entonces si alguien tiene alguna preguntita me gustaría calzar las manos para darle unos minutitos y gracias a los que están mandando testimoniales de lo que hablamos la semana pasada que bueno se lo agradezco me gusta escucharlo y lo apunto todo para el beneficio de ustedes ok así que eso es importante veo la mano Rafael tiene por aquí la mano vamos a darle acceso a Rafael o mute Rafael saludos Rafa ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo estás compadre? bien gracias a Dios todo muy bien aquí viendo cada vez que hago un lead un lead solamente de una puente nueva digo aquí nos vamos a tirar eso era ¿saben que cuando yo era pequeño había cerca de mi casa había una quebrada un triachuelo y habían camarones yo no comía camarones ni como camarones pero me me gustaba mucho ir con mi con mi primo que él iba y metía las manos en las cuevas uy yo no sé cómo hacía eso y allá buscaba y cuando sentí un camarón ay aquí hay uno y después era feliz porque sabía que iba a poder seguir llegando a ese sitio a pescar y eso es lo mismo que cuando cuando llega un lead de 1.25 o 2 dólares yo digo por aquí hay y ya no se me quedaría la fuente de tráfico y me gusta eso y ahí estamos ahí trabajé con toda esa fuente no se ve interesante se ve interesante hay ahí para para escalar hacia otro no se sabe yo estoy yo yo tomé el ritmo la oferta esa que están trabajando fuerte ustedes en esta y la puse en el reto y me convirtió en el reto ok te pregunto la hiciste convertir con lead o la hiciste convertir con con venta es que convierte yo también la había hecho convertir fíjate en esta ni la he probado pero la había hecho convertir con venta y convierte entonces la meta de nosotros es que dice mira tú sabes que el de x no le va a dar todo el tráfico a una persona lo va a dividir entonces en vez de por qué dividirlo con gente que no sea hispana vamos a dividirlo nosotros porque si no lo van a dividir con mucha gente mejor que lo divida entre nosotros entonces eso es lo lindo de todo esto me encanta escuchar que haya convertido de esta oferta con pocas impresiones con pocas impresiones mejor eso es que yo de cierta manera al principio te insistía mucho sobre el rete y esas cosas estás casado con el rete con los de todo estás casado con el rete lo que pasa tengo muchas campañas ahí que se me han dejado deja dinero mucho dinero exacto entonces no he querido y he empezado a optimizar un poco y que se yo entonces pero además de eso con 0.02 me he podido tener un vídeo de 80 dólares entonces uy 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 no digas muchas cosas así que todo el mundo abre mañana de pronto si me ha pasado me imagino que también y eso es lo que un poquito me ha frenado en cuanto a he mirado todos los vídeos y estoy pendiente de todo pero me he frenado un poquito tú sabes te estás cortando un momentito Rafa pero te voy a comentar algo porque te cortaste mientras mientras llegas de nuevo tú sabes que ayer antes de ayer me envió una un alumno él no está en el mastermind no sé por qué no vino porque él siempre estaba conmigo al lado pero esta vez nos parece que no tenía el libro de nuevo y él me dice oye RTX es una mina de oro y yo ¿qué pasó? no RTX es una mina de oro si tú supieras mira mira de esto y creo que fueron los voy a colocar mañana en el grupo de Facebook no sé yo creo que con 30 dólares tenía como 600 o 300 alguna cosa eran como que demasiado diferencia y fue utilizando el tráfico de domain tipo dominio y una cosa decía mira haz lo que se puede hacer con él él es como que él es bien meticuloso y el reto de él es con un dólar hacer 50 100 no le importa ni hacer mucho la meta de él siempre fue cada vez que yo hablaba de eso él era el que siempre comentaba y yo sé con poquito dinero hizo asumo que era una oferta que deja bastante fuerte porque estamos hablando que era poquito dinero poquitas impresiones y un mucho pero mucho dinero de varios leads y yo esto está grande está grande y es eso RTX es lo que yo miraba yo decía bueno se ven buenas se ven muy buenos ahí te lleva todas las estadísticas está bien económico lo puede manejar uno tú sabes y estas fuentes de tráfico con poco dinero puedes arrancar con ella y empezar a trastear con ella pero me parece a mí me parece fabuloso lo que pasa es que ya yo venía encaminado contigo de esto de lo que venías haciendo y lo que continuo haciendo exacto eso no se puede dejar porque estamos hablando un montón de dinero exactamente cuando tú tienes tú te estás casando con esto porque estás viendo las ganancias pero yo me caso con esa ¿por qué? porque yo alimento mi familia con eso toda la semana yo voy y le doy gracias a Dios cada vez que que voy al supermercado y mira las compras son de 500 y 600 dólares no hay break no hay break esto aquí me cuesta y yo de momento pienso ¿a quién Dios ¿a quién tengo que darle gracia? obviamente no se esforzó pero ¿será la fuente de tráfico? ¿será la red de CPA? ¿será? como que son tantas cosas que están ahí y todo está ahí para nosotros y ahí hay que cambiar la vida hay que cambiar la vida todo esto te dicen como que ahora tenemos tanto para abarcar porque hay tanto y tanto que podemos hacer tanto tráfico lo que estás comentando ahí que hay lugares que te convierte mejor si hay este tipo de vertical o si hay este tipo de categoría que otro y entonces tienes esa opción de irte por esa categoría eso es lo que estoy buscándole por ustedes exactamente si ahí está está bien veo que dices que vas a subir un video de RTX enseñando campaña si voy a mostrar una campaña creada completa y ese video lo que pasa es que estamos tratando de llevar el ritmo y como ya comenzamos de nuevo ya volvimos y creamos uno de Tony entonces estamos comenzando de nuevo y estamos dándole a cada uno porque tenemos que seguir puliendo todo eso y obviamente como ya tenemos lo de RTX y al principio pues le vamos a dar a RTX y lo vamos a colocar déjame hacerte una pregunta cuando hace la campaña esta acá en Tony y en las otras de pago pequeño como 1.60 ¿cuánto cuánto la dejas correr digamos cuánto el presupuesto le pones? yo lo que hago es que trato de pagar lo antes posible lo antes posible los 150 expresiones todo lo que se pasó entonces ahí le doy a veces 3, 4 dólares hasta 5 dólares pero digamos el total del buque ¿cuánto se lo pones? ¿10 dólares? ¿10 dólares? 5 dólares ¿para probar? para probar pero estoy pendiente porque nada se me puede pasar de 150 impresiones que son 5, 10 centavos o 10 centavos lo que pasa es que si yo le voy a dar 5 dólares y se fueron 4 en un source no hice nada perder dinero claro, claro pero eso te digo porque se te va rapidísimo se te va rápido y se te va para poder probar con poco dinero para probar con poco dinero pues entonces lo que hace es que dice mira si alguien ya probó entretenimiento con esto sácate eso que no funciona estamos allí dándole duro sacando para que ustedes vean todo lo que funcionaron y que hagan un whitelist y si quieren entonces probar los que full cualquier oferta con todo el tráfico excepto los que no funcionaron pues entonces estamos sacando también lo que van a utilizar para blacklist o sea que da trabajo aquí de viso y por eso es que para mí que me hayan devuelto la cuenta de TORIC no es ni para hacer más dinero que obviamente se va a hacer porque ustedes vieron lo que se puede hacer sino para que todo eso todo eso subid todo eso que no funcionaron yo lo pueda mostrar a ustedes para que no tengan que invertir de más y vas abriendo camino exacto entonces pues ahí ya ustedes pueden seguir con poco tráfico que puede convertir no con el tráfico grande que no convierte mientras mismo pasa con podcast ¿por qué podcast todo el mundo invierte 25, 30 dólares lo deja tirado? porque había un tráfico que no convertía pero si lo remojo de una vez empieza mira aquí salieron 10 impresiones 50 me dejó con 50 impresiones 3 centavos me dejó 1.50 y ahí como que comienza porque ¿qué pasa? que comienzan a llegar mucho, 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 mucho 1.50 con poquitito de dinero empiezas a quitar empiezas a quitar la mala hierba y se va quedando y se va sirviendo exacto lo que pasa es que de inmediato hay que hacer una inversión dura durísima para que yo no le tenía miedo ustedes están viendo miren entre una fuente y otra 4 o 5 mil dólares ahí como una cosa ahí es anormal pero no importa claro hay que hacer a veces en la vida si uno no se arriesga y siempre te pierdo el miedo para uno uno no quiere moverse uno se queda en una esquina y no se va a mover se paraliza y ustedes de momento wow o ver pedirse 5 o 7 mil dólares y porque sí pero de momento yo digo pero ven acá no es porque sí porque esto va a ahorrar 80, 100, 200 me puse a ver lo que se podía ahorrar si era nosotros pagando, corriendo todo y como quiera había unos gastos grandes imagínense todos los alumnos esa gente se va a hacer millonaria con nosotros pero nosotros eliminando todo ese tráfico le compramos que es bueno y el trabajo se hizo y creamos campaña en los buenos porque queremos que la campaña donde va a dejar ahí es que comienzan todos ustedes a hacer algo totalmente distinto y ven ese foro de Discord como lo que realmente una mina de oro es algo que yo digo wow mira que esta fuente me puse de esta forma no mira que le pasó tal cosa y ahí es que comienza a trabajar y comienza a trabajar súper bien oye básicamente es como es igual que el contexto volumen y optimización claro en carrilas digamos la categoría volumen en la categoría y optimizarla definitivamente es que se amamos yo también no pues fantástico creo que está muy bueno el trabajo queda 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 todavía me imagino que estás vuelto loco con tantas cosas ¿no? que sí sueño con esto salió la edición anteriormente soñamos con esto porque de momento yo yo estoy yo estoy zombie obviamente ya me levanto bien temprano aunque ayer pues salimos y no fue temprano que me levanté pero por general yo estoy ya a las 3 y media 4 de la mañana por ir despierto claro que estoy optimizando y haciendo cosas solo y después entonces ya a las 8 comienzo a a enviar lo que me preguntaron y durante el día pero que pasa que yo estoy optimizando y como la mente está más fresca creando viviendo los nuevos videos de cómo hacer aquello cómo hacer esto y es mucho pero a la misma vez es bien gratificante ver que le está saliendo un poquito aquí un poquito a él el otro y ok a quién no le salió algo porque es que a veces me frustra por ejemplo yo miren el último video fue lo de Snapchat porque a veces es que uno no es humilde uno no quiere nunca la humildad es lo menos que nosotros tenemos o sea uno uno no quiere enseñar que uno falla yo aquí yo he sido humillado porque cada vez que me cierran las cuentas o que se fue más dinero del que tenía que irse mira allí se fueron 7 dólares en algo que uno tiene que no va a convertir que mal eso es lo que pasa cuando no se optimiza a tiempo mira ningún anuncio yo tanto tanto este énfasis con Snapchat de momento no ninguna sirve para nada tengo que buscar para preguntarle pero a la misma vez de momento ok mira que yo le funcionó e hicieron lo que se tenía que hacer y ahí hay ganancias no solamente para uno sino para 5 o 7 gente que nunca había hecho conversiones ve la obra que están haciendo y para mí es súper gratificante le daba a preguntarte que este tráfico ronde digamos de Tony y de de podcast he visto que casi todas las ofertas son son bajitas de pago bajito eso aplica también eso puede usarse también con ofertas como digamos de 40 50 dólares sí allí Pablo estaba comentando y hay otro alumno más que estaba comentando que con con Tony si buscan el canal de Pablo creo que lo había comentado en Tony él hizo él hizo por allí dos ofertas así grandes obviamente se va a ir la mitad porque ellos de momento lo llaman que los otros pero son pagos grandes por eso te preguntaba sí por eso te preguntaba porque en contexto al tú sabes que hay ofertas que necesitan más tiempo para desarrollarse o para y entonces yo lo comparo acá digo bueno y aquí cómo funcionará o funciona solo con las ofertas digamos de 1 a 3 dólares o cosas así bueno lo más que yo he generado de 12 dólares list de 12 dólares y avanza mucho uno cuando uno tiene el list de 12 dólares sabes son buenísimos el paso es más grande camina más rápido claro exactamente es el momento dice yo quiero ganarme yo quiero ganarme esta semana hoy hoy quiero ganarme mil dólares pues lo que tiene que buscar es 100 conversiones de de qué de 10 dólares claro o yo quiero ganarme mil dólares y tengo una oferta que me deja 50 dólares pues mira 20 conversiones hay que tirarle tráfico ¿dónde se va a tirar el tráfico? en la en los source en la zona que uno entiende que tiene más posibilidades por lo que todos nosotros los alumnos han comentado y los participantes de más de más de más han comentado claro no se hace camino al andar eso eso me gusta tú eres el hombre de la allí cada vez que nos colocas algo a Wandy a mí en Facebook lo leemos lo discutimos y dicen mira eso tiene tanta razón y gracias gracias siempre por cooperar y mantenerte así positivo y llevando información ya listo gracias 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 por los comentarios déjame hacer como yo te pauso aquí está todavía vivo déjame ver aquí wow mucha gente ah sí porque si está si eres R y está en orden alfabético pues tengo que llegar a la R aquí está ok ok tengo por aquí déjame decir la verdad manita alta manita alta manita alta Fabián hola Fabián ¿cómo está? se me fue Fabián ok de momento no bien Fabián pero de momento como que lo quitó asumo que Cristian vamos a colocar la que Cristian Cristian uno de los de los participantes del que más veo el nombre de él porque yo tengo la notificación prendida vamos a Cristian ¿cómo estás? hola Cristian Cristian 1 Cristian 2 hola Cristian 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 que pena espera ok vamos a ver alguien por aquí alguien por aquí ok 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 bien algo que quiero comentarle nosotros yo puedo darle toda la información aquí pero yo quiero decirle a ustedes y es que cuando ustedes comenzaron este Mastermind ¿qué los motivó a ustedes a hacerlo? más dinero si realmente a ustedes los motivó el hacer más dinero yo creo que hay algunos pasos y hay unas cosas que primero antes de eso que nos deben motivar claro nosotros tenemos sueños tenemos metas queremos cambiar y ya usted tiene trazado lo que usted quiere pero para que suceda todo eso tiene que suceder algo primero y es que usted tenga un lead tenemos que hacer leads y para hacer leads nosotros estamos dando la oportunidad aquí de que mire observe donde están esos leads y trate de crear la misma campaña con los mismos y le dé poquito tráfico para comenzar con los leads una vez que usted tenga uno o dos leads usted le va a dar fuerza y va a pensar en todos esos metas y sueños que tiene para poder ser logrado pero mientras usted no coloque no diga yo quiero hoy generar cinco leads ayer generé dos leads tres leads cinco cuatro leads quiero generar cinco leads hoy si usted generó cinco leads ayer mañana hoy o mañana obviamente pues ya estamos mañana debe generar seis o siete y va creciendo claro quizá usted me dice ay pero lo que pasa es que si yo genero siete leads me generé diez dólares e invertí veinte pues no hay ganancia es que lo que pasa es que usted quiere que su bebé produzca el primer día no es así los primeros días de todo este negocio ustedes lo han podido ver en las campañas que hemos hecho es invertirle tiempo invertirle recursos económicos porque necesitamos dinero para publicidad para que trabajen pero que sucede que a veces no nos olvidamos de que hay un esfuerzo que hay que poner al principio y que lo más importante es conseguir leads yo aquí realmente lo que estoy tratando de preguntar es cuántos leads han hecho las cantidades poco a poco van cambiando y yo quiero enfocar esto más en cuántos leads usted ha hecho hoy en la próxima reunión que tengamos el miércoles yo voy a yo quiero hacer algo con ustedes y es tratar de que cada uno de ustedes que tenga leads levante la mano y que diga cuántos leads han hecho y si ha habido un cambio más positivo en la cantidad de leads que han hecho ¿por qué estoy haciendo eso? porque yo creo que tenemos que comenzar con lo más básico ya el tráfico lo tenemos antes cuando estábamos con la campaña contextuales como que mira Alvis creamos 100 campañas 200 y no le consigo tráfico claro porque no íbamos bien bien reducidos en la cantidad de anuncios contextuales de targets contextuales que usábamos pero aquí tenemos el tráfico o sea que lo que está en busca es las conversiones si usted sabe más o menos dónde están las conversiones se va a tirar por allí porque queremos que cada uno tenga que ustedes tenga por lo menos 10 leads diarios si usted no está haciendo 10 leads diarios aunque sea de 50 centavos de 10 centavos pues realmente hay un problema y el problema es usted no es tonic no es ACAR no es POSCAL no es POPAL no es PROPEL no es RTX no es CERO PARK es usted es que tiene un problema con su autoestima no piensa que es lo suficientemente inteligente para hacer un negocio tiene miedo a que se equivoque porque piensa que no sabe entonces tenemos que trabajar con esa parte de cada uno de nosotros si usted está asustado todavía porque piensa que va a fallar pues sabe que falla el que esté asustado y tenga la autoestima baja que piensa que siempre va a fallar y falla el que no esté asustado y tenga la autoestima más alta del mundo si usted ya va con esa premisa de que como quiera va a cometer errores y va a pasar algo malo pues entonces usted ha logrado rebasar el problema más grande que va a tener en este negocio y de ahí entonces comienza ¿cómo va a ser que yo confío que a usted le va a salir este negocio y quizás usted todavía tiene duda y lo digo porque hay algunos que están calladitos y yo sé que yo dije que esperaba un poquito a que ya haya más o menos una data y ya haya algo pero ya es momento de comenzar es momento de comenzar ya hemos probado todo hemos pasado más o menos una idea de todo donde estamos cada uno de las fuentes de tráfico donde está el tráfico donde convierte más o menos donde no convierte nada para que usted comience necesitamos comenzar a ver leads en su cuenta para que esto tenga éxito y yo sé que usted puede una vez usted rebase ese problema de autoestima de que quizás no me funciona que yo soy el único que quizás no me ha funcionado de que no se va a rendir si mañana está viendo esto no lo pudo ver hoy porque se cansó porque es muy tarde y lo va a ver mañana o pasado yo quiero decirle que mañana ese momento que usted está allí vaya cree una campaña vaya a la red de CPA cree una campaña y colóquela en una de esas fuentes de tráfico porque ya no hay excusa si usted no tiene ni 100 dólares ya puede comenzar con 10 dólares en una de estas redes pequeñas y prueba campaña parecida a las que nosotros le hemos dicho si usted tiene algo de dinero sabe que ese dinero se puede multiplicar si usted se atreve no es momento de analizar ya se acabó el análisis aquí ahora hay que comenzar a trabajar usted tiene que darse cuenta de que esto me sale a mí porque yo lo sé todo no todo lo contrario no salía nada todo no salía al revés pero íbamos viendo íbamos captando pepitas de oro en diferentes sitios y las hemos compartido con todos ustedes para que les funcione porque aquí 84 personas yo quiero ver esas 84 personas en el evento CPA conmigo a mí me encantaría verlos ustedes conmigo allí disfrutando con la familia y que ese dinero todo salga de esto pero no va a salir porque yo le dije al principio que iba a salir le va a salir porque usted va a trabajar de su negocio porque sabe que hay oportunidades de hacer mucho dinero sin invertir tanto como he tenido que invertir yo para poder conseguir donde están los sitios que funcionan hay oportunidades para todo pero usted está pidiendo que pase algo con su negocio o solamente como que lo pensó vagamente así que esto me funciona quizás esto funciona si le funcionó a aquel a aquel a aquella al otro al otro también aquello quizás a mí me funcione con esas dudas no llegamos a nada ¿qué es lo que usted quiere? ¿cuántos leads usted quiere mañana? yo quiero 5 leads ah no ¿cuánto está haciendo Ali? yo voy a ver porque yo entonces más o menos puedo hacer lo mismo que sea no no se puede comparar conmigo porque yo estoy probando muchos sitios y yo me abierto así para que usted entonces pueda enfocarse en lo que le guste más y pueda entrear bien fuerte en ello y en la ganancia grande yo quiero 5 leads tiene que decir para usted yo quiero 5 leads pero no lo diga en voz baja calladito porque se hizo un compromiso con usted mismo tiene que pedirlo 5 leads yo quiero 5 leads yo quiero 5 leads yo necesito 5 leads mañana 5 prospectos 5 sainó 5 descargas mañana quiero 5 descargas por la ayuda de Dios me va a dar la fortaleza no pida que le dé los leads Dios no da leads Dios no da leads esto no es una red de CPA ni nada Dios no da leads Dios le da la fuerza a usted para que consiga y la valentía para que consiga y se mueva y la inteligencia y los recursos para que consiga los leads eso es lo que tiene que pedir usted valentía inteligencia y ahora comienza usted a decirlo yo necesito esos leads yo quiero leads porque tú tienes que surgir yo quiero leads voy a ver qué es lo que se hace ay mira por aquí yo creo que es por aquí me voy por aquí aquí leads no conseguí pero no entonces era por aquí porque es por aquí más o menos yo lo vi ahí dijeron que había déjame ir por allí y cuando viene a ver consigue pero coloque metas ¿dónde está? ¿cuántos leads tiene diariamente? ¿dos? ¿tres? pues ¿sabe qué? esto tiene que ser mañana yo quiero cuatro quiero cinco quiero diez quiero cincuenta quiero cien y ahí va creando un negocio sólido un negocio que va a ayudarle a usted a cambiar su estilo de vida el de su familia y va a comenzar a tener las cosas que usted soñaba pero todo comienza con leads conseguir prospectos y yo sé que cada uno de ustedes puede porque por eso es que están hoy aquí ochenta y una persona ochenta y dos personas escuchándome quizás más hay la oportunidad aprovechenla ingresos TV no solamente un curso de cómo hacer CPA ingresos TV es un estilo de vida donde hay muchas cosas que se unen para el beneficio y eso es lo que hace que nos movamos y que nos movamos a paso acelerado si se atreve a moverse nos agarre más de la parte de atrás y se queda ahí aguantado porque no quiere ir hacia el frente atrévanse a ir hacia el frente suba su autoestima y si yo puedo si cualquiera de ustedes que está allí puede llegar a más leads que lo que llevamos todos pero tiene que atreverse aquí no hay excusa de recursos no hay nada aquí está todo usted tiene todo usted tiene todo lo que se necesita para poder tener éxito este negocio y usted lo va a hacer porque usted quiere cambiar hay algo que quiere cambiar y por eso continúa aquí ¿está bien? nos vamos a esta semana a subir los leads y a comenzar a ver esto como el modo la forma de vivir de cambiar de trabajo que usted va a hacer de ahora en adelante porque definitivamente lo puede hacer un abrazo y que pasen buenas noches nos vemos entonces mañana la voy a colocar esto toda esta información y además de eso vamos a estar bien pendientes porque vamos a estar en vivo varias veces durante la semana diciendo la campaña aquí se pone bueno esto ¿ok? buen fin de semana buena noche para los que estén por allá bueno para los que estén en Colombia y feliz madrugada para los que estén por allá en España un abrazo y y y y y Gracias por ver el video.